Hola, aquí Serpa. Vamos a seguir entonces. Esta es la tercera entrega de estas guías para el taller de introducción a Cinema 4D o gráfico de Cinema 4D para hacer gráficos animados. Yo soy facilitador de Engrapo y bueno, seguimos. Vamos a hacer un ejercicio sencillo, típico de gráficos animados, que es animar un logo. Bueno, eso comienza obviamente con un logo. El logo lo tenemos que tener listo antes de llevarlo a Cinema. ¿Qué significa listo? Significa limpio, significa la forma cerrada, significa tener previsto cómo va a ser la animación, si queremos que sea todo animado en un solo momento, si queremos separar los elementos, de qué manera. En este caso, yo a este logo decidí que el escudo, que el contorno del escudo va a tener una animación distinta al número 5. Y aparte, para mostrar un efecto que voy a utilizar, ya dibujé esta línea central, que no va a ser visible en el logo, sino que lo voy a utilizar como guía para una animación. ¿Qué voy a hacer? Entonces, cosas que son irrelevantes, aquí de Illustrator para Cinema, los colores son irrelevantes, el orden de las capas son irrelevantes, lo que importa son las formas. Si yo quiero que estas formas estén separadas, no pueden ser trazados compuestos. Si yo pongo esto en un trazado compuesto, y después en Cinema quiero animarlo como forma separada, se puede, pero no, digamos, es agregar un paso más allá innecesariamente. Si ya yo sé que esto y esto lo voy a animar como forma separada, sepárenlo aquí de una vez. Entonces, para que Cinema entienda este archivo, tenemos que guardarlo como Illustrator versión 8. Cualquier cosa que no sea Illustrator 8, Cinema no lo va a reconocer. Ok, sí. Entonces, vamos a Cinema, vamos a grabar este ejemplo aquí, y vamos a crear un archivo nuevo. Entonces, para importar nuestro dibujo, vamos a Archivo, Fusionar Objetos. Ajá, vamos a Archivo aquí en la ventana de Objetos, no Archivo aquí. Sería lo mismo, pero bueno, vamos a esta ventana. En la ventana de Objetos, Archivo, Fusionar Objetos. Vamos a ver, vamos a ver, 7.5. Vamos a ver esa escala, y lo llevo por ahí arriba. Recuerden, H nos ubicamos en el centro. Ok. Para efectos prácticos, recordemos comenzar desde el 0. Ahorita esto está por acá, está por acá arriba, no sé qué. Yo quiero llevarlo al 0. Ok, entonces, y aquí está lo que les comenté. Ah, fíjense. Aquí esta trayectoria, el 5 y el escudo, están juntas. Entonces, para no tener que ir allá y ver qué pasó, porque están juntas, vamos a separarlas aquí, porque ya yo sé que las van a interjuntas. Pero esta sí es la guía. Para ir trabajando con orden, vamos a llamar a esta guía del 5. Y a esta trayectoria, vamos a ver cómo podemos separar. Este, a ver, si le damos con... Vamos a crear un objeto fractura. Con Alt-Click, para que el trayecto este esté dentro del objeto fractura. Si le damos en objeto fractura, objeto fractura es como un objeto mógrafo que divide una trayectoria o unos polígonos que están juntos. Si él reconoce que hay divisiones posibles dentro del objeto, las ejecuta. Entonces, si cambio aquí, de directo explotar segmento conectar, le doy C. Ahora voy a tener tres splines, tres contornos. Este. Este. Y este el 5. Vamos a sacar este. Este el 5. Vamos a ocupar estos dos al G. Estos dos, si yo necesito que estén juntos, porque los voy a extruir. Extruir. Clic derecho. Conectar y eliminar. Ahora tengo estos dos. Vamos a ver el nombre. Escudo. Y aquí fuera. Right. Valged. Escudo. Entonces vamos a olvidarnos ahorita del 5. Ok. Vamos a hacer una breve introducción a instrucción y premodelado. Entonces, una vez que tengo el dibujo aquí, en crear, tengo generadores. Los generadores son procedimientos de cómo a partir de líneas el programa va a generar polígono. Ahorita vamos a utilizar este procedimiento que se llama extrucción. Le doy alt click. Y ahí tenemos este primer resultado. Nuevamente vamos a mostrar las líneas para ver qué está pasando ahí. Entonces, ahorita tengo un polígono por cada cara. Un polígono, dos polígonos, tres, cada polígono. Y tengo ese escudo. Si vemos los atributos del objeto de instrucción. Este es como en este caso el valor, como estoy orientado hacia el frente, 20 en Z, equivale a esta profundidad. Si le pongo 60, sería un escudo como más grueso. Como 50. En este caso yo quiero que sea bastante proporcional a esta etapa. Entonces vamos a reducirlo un poco. En tapas tengo unas propiedades nuevas. Entonces tapas son unos atributos que hasta ahora no me desmisto. Son atributos que tiene este objeto de instrucción. Las tapas son el polígono del frente y el polígono de atrás. Los polígonos de los lados son los polígonos que él está creando en esta instrucción. ¿Cómo lo veo? Si le pongo aquí una subdivisión en objeto 5, él está subdividiendo estos polígonos que fueron los que él creó al extruir ese objeto. Entonces si quiero subdividir esta tapa frontal o esta tapa, lo tengo que hacer en tapas. Si yo cambio aquí de tapa solamente a tapa con canto, él me va a crear otro polígono con un ángulo que sirve como de transición, como un bisel. Y hace que la forma quizás se vea más atractiva. En este caso, que yo sé que es un logo que se va a ver de frente solamente, no le voy a agregar una tapa posterior porque sería un polígono innecesario. Entonces recordemos, economía polígono, si no lo necesito, no lo agrego. Aquí puedo cambiar el tipo de canto. Eso obviamente va a ser según el diseño que estén buscando. Y lo otro que necesito para este marco es darle unas subdivisiones. Estoy pensando en un efecto donde voy a necesitar subdivisiones cuadrangulares. Necesito dárselas. ¿Cómo se las doy? En las tapas, este tipo aquí se refiere al tipo de división. Si quiero subdividir eso en otros puntos y otros polígonos, tengo que cambiar esto, por ejemplo, a cuadrángulos. Y ahí comienza a dividirlo. Si le creo cuadrícula regular, ahí estoy forzando eso, a una cuadrícula. Entonces si voy, este, vamos a ponerle 5, a ver. Este, te pasó la, lo que pasó. Vamos a ponerle subdivisiones también en la profundidad. Entonces, objeto. Bueno, vamos a dejarlo así por ahora. Y vamos a pasar al 5, a ver qué vamos a hacer con el 5. También lo voy a extruir. Generadores, instrucción, al click. Pero yo quiero que el 5 sobresalga. Entonces le voy a dar. Igual, todas estas son decisiones subjetivas. Que vayan a las tomando en relación al logo que están trabajando. Para el 5 vamos a probar otra cosa. Vamos a probar un, vamos a agregarle estos biseles con un deformador. Vamos a agregárselo en la instrucción. Entonces, eso vamos a crear. En deformador hasta ahora hemos utilizado solamente este desplazador. Vamos a utilizar ahora bisel. Que aparece aquí en el fondo. Los que no tengan, creo que esto es nuevo, de la versión 15 o 16. Si tienen versiones anteriores, no van a tener este deformador. Entonces, vamos ahora a apagar el escudo, pero a funcionar con el 5. Ok. Si vemos ahí ya el deformador está intentando hacer algo. Vamos a ver cómo es mejorarlo. Si se fijan, está generando una distancia entre esta tapa y el canto. ¿Por qué puede ser eso? Está creando un hueco ahí. No está creando ese canto acá. Vamos a ver esa geometría. En instrucción. En tapa. Pum. Si en la instrucción del 5 creamos, crear un único objeto, él va a fusionar, a fundir esos bordes. Entonces, ahora cuando le damos el bisel, él dice, ah, es que esos cantos van juntos. No son cantos separados. Ok. Gracias por informarme. Y entonces nos da el bisel global. Y deja de prenderle eso igual al escudo. No se me olvide. Ok. Entonces, ahora tengo este bisel aquí. Este deformador tiene como pedazas un poquito más avanzadas que no vamos a ver. Ahorita solamente vamos a hacer un bisel básico. Vamos a crearle un par de subdivisiones. ¿Qué tiene este deformador? Yo voy a seguir para no quedarnos pegados. No quedarnos pegados fácilmente. Bueno, entonces toda esta etapa que estamos haciendo ahorita es la etapa de modelado, digamos. De decidir qué vamos a hacer con nuestro modelo. Para este 5, también creo que voy a necesitar bastantes polígonos. Porque va a ser un efecto similar con el que le escudo. Entonces necesito dividir esas tapas igual. Entonces voy a cuadrícula regular 5. Ajá. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Hay un conflicto entre esta cuadrícula regular y el bisel. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué está pasando? Ajá. Voy a ponerle en Gons y prender nuestro bisel. Ok. Aquí tendríamos dos opciones. Entonces vamos a asumir que necesitamos mantener la capacidad de edición de este trazado. Es decir, que podamos crear un procedimiento de animación donde podemos cambiar la forma que origina la animación. Es decir, una animación paramétrica. Para hacer la edición de este tipo necesitamos un objeto prestado de otro módulo que se llama simulación. Entonces vamos a simulación, clot, tela, objeto clot. Y vamos a crear una superficie clot. Entonces, clot, superficie clot. Y vamos a tirar dentro de la superficie clot el 5 completo. Si apago y prendo, veo que le está agregando subdivisiones. Para no confundirnos vamos a sacar la guía de ahí que vamos a mostrar al final. Y vamos a cambiarle, este va a ser el clot del 5 en este caso. Entonces en este punto sigue haciendo todo para menos. Si saco el 5 y pongo la estrella, todas las decisiones que he tomado son no destructivas. Entonces vamos a seguir trabajando con el 5. En este caso tengo divisiones pero necesito más divisiones. Entonces en el objeto clot, en el clot tilde, ahora tengo una división, vamos a ponerle 5. 5 son muchas al parecer de la manera de 3. Ok, 13, bien, menos, un poco aquí y en el canto. Esto es, tengo exceso de polígonos aquí. Vamos a volver al bisel y vamos a quitarle esta subdivisión. Ya no me hace falta. Luego bueno, yo voy a avanzar porque yo le diría eso. Una pista que pueden ver también es en el propio spline. Ver qué pasa cuando cambian el tipo de algoritmo de los puntos intermedios. De adaptivo, por ejemplo, uniformes, les da todo el resultado. Este, por ejemplo, ha subdividido, les da su resultado. Entonces, prueben. O sea, prueben, 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 prueben. También en el trazado, prueben las tapas. O sea, probar hasta que les dé un resultado que se vea óptimo. ¿Qué significa? Óptimo, estamos buscando regularidad. La malla lo más regular posible. Esta está lejos de ser regular, pero, bueno, tenemos que avanzar y tampoco es un tutorial demodelado. Así que, denle un rato hasta que tengan una malla mejor que esta. Esta es una malla bastante mala.